Bienvenidos a Hoy nos encontramos desde el Centro Vida para el Adulto Mayor Atardecer En este programa tendremos tres bloques muy especiales en los que conoceremos la labor y el papel que juega la Secretaría de Bienestar Social en la Administración Municipal Y pues para este tema tan importante contamos con la persona que lidera esta Secretaría Le damos la bienvenida a la Secretaría de Bienestar Social, la doctora Lina Restrepo Garcés Secretaria, bienvenida Muchísimas gracias, qué rico estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes Para mí es de suma importancia porque la Secretaría de Bienestar Social es una de las secretarías más importantes del municipio Porque trabaja todo lo social y porque es un área transversal a todas las instituciones y programas de la Administración Municipal Bueno Secretaria, y para comenzar cuéntenos un poco de qué hace su dependencia, cuál es la labor que realizan en esta Administración Sí, la Secretaría de Bienestar Social es una secretaría encargada de todos los programas sociales Todo lo que tiene que ver con la comunidad y con las poblaciones vulnerables La Secretaría cuenta con 11 programas donde nos enfocamos a atender toda la población desde sus necesidades humanas Entonces es una secretaría de suma importancia donde se realizan muchísimas acciones en pro de la comunidad envigadeña Bueno, y tenemos entendido que antes esta dependencia se denominaba Bienestar Social y Comunitario Y que ahora solo es Bienestar Social Cuéntenos un poco de por qué se dio este cambio, digamos en este momento En esta Administración habrán algunos cambios en la estructura de la Secretaría Ya nos llamaremos solamente Secretaría de Bienestar Social La parte de comunitario ya no estará con nosotros ya que esta área pasará a la dirección de planeación Entonces va a haber este cambio y internamente vamos a crear dos nuevas direcciones Y la dirección de bienestar social se llamará inclusión social Con el objetivo de recibir dos nuevos programas que llegan a nuestra Secretaría Que ahorita podemos hablar un poquitico más de esto También se va a crear la dirección de envejecimiento y vejez Y la dirección de infancia, adolescencia y juventud Bueno, Secretaría, ahorita hablamos un poquito más de los programas Pero primero creo que es importante contextualizar a las personas De qué servicios comprende comunitario Y a qué dependencia pasan, como usted nos lo mencionaba Digamos que es importante que la gente esté informada sobre este aspecto Sí, la parte del área de comunitario pasa a la dirección de planeación Acá en este programa nos encargamos de atender todas las juntas de acción comunal Y todos los zonales en todo lo que son sus proyectos En todo lo que es vigilancia y control de las juntas de acción comunal Entonces todo este proceso ya pasa a la dirección de planeación Y se integra a la dirección, a la subdirección de participación ciudadana Bueno, y teniendo esto claro Entonces ahora sí para entrar en materia de bienestar social Cuéntenos usted qué programas tienen Qué direcciones componen esta dependencia Sí, entonces la Secretaría de Bienestar Social La integrarán tres direcciones Que serán la dirección de inclusión social La dirección de envejecimiento y vejez Y la dirección de niñez, infancia y adolescencia La dirección de inclusión social Contará con varios programas tales como Familia, víctimas, subsidios, discapacidad Acá quedarán entonces los programas transversales a otras áreas También como son el programa de etnias Y el programa del LGTBIQ+, Que son dos nuevos programas que se integran a la Secretaría de Bienestar Social En el programa de infancia, adolescencia y juventud Que hará lo que hoy se llama el programa de niñez Y la dirección de juventud Y ya en el programa de envejecimiento y vejez Nos encargaremos de todo este ciclo de vida Que va desde los 50 años A otras edades mayores Con el objetivo de cubrir todo el ciclo de vida El adulto mayor es un tema muy importante en nuestro municipio Entonces nos gustaría que nos amplíe un poco Sobre ese programa que nos dice de envejecimiento y vejez Sí, antes el programa de envejecimiento y vejez Se llamaba solamente adulto mayor Ya ahorita con este nuevo cambio de estructura Como les mencionaba Lo que queremos es cubrir todo el ciclo de vida de las personas Y no solamente empezar a partir de los 60 años A preparar las personas para un envejecimiento sano y feliz Sino que ya podemos cubrir desde los 50 años Con unas acciones específicas que nos ayude a prepararnos Para ese momento de la vida Que tiene que ser un momento muy feliz Y donde debemos trabajar muchísimo por la salud mental de las personas Bueno, antes de continuar Invitamos a todos los que nos están viendo A que nos sigan en las redes sociales Facebook e Instagram Arroba Alcaldía de Envigado Para continuar, secretaria Cuéntenos ¿Cuáles son esos programas? Sabemos que todo es muy importante Que es un trabajo que realizan con mucho amor por la comunidad Por lo social Pero ¿Cuáles son esos programas que usted dice? Estos son programas bandera Estos son los programas que la comunidad ama Que más suple las necesidades, por decirlo así Si hay unos programas que son transversales en la Secretaría de Bienestar Social Por ejemplo, el programa de familia es un programa de vital importancia Porque casi que es la sombrilla que cubre los demás programas A partir de la familia Entonces podemos trabajar todo lo que es niñez Lo que es juventud En las familias hay víctimas En las familias hay adultos mayores Entonces es un programa que es transversal Y sombrilla toda la Secretaría Entonces este es un programa de vital importancia Y usted nos habla de dos programas Que se van a integrar a sus servicios O a la Secretaría, por decirlo así Cuéntenos de qué tratan estos programas Sí, dentro de las modificaciones de la estructura De la administración municipal La Secretaría que antes se llamaba Secretaría de Equidad y Género Se convierte en Secretaría de la Mujer Entonces dos programas que pertenecían a esta Secretaría Que son el programa LGTBIQ+, y el programa de etnias Pasan a la Secretaría de Bienestar Social Bueno, como para ir terminando este bloque Cuéntenos qué líneas de atención tienen Una persona que está interesada en estos programas ¿A dónde puede comunicarse? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales De Bienestar Social Nos pueden seguir a través del Facebook Igualmente nos pueden llamar A las líneas telefónicas 339-400 Extensiones relacionadas con la Secretaría de Bienestar Social Y allí pueden entonces mirar Y preguntar por todo lo que estén interesados Igualmente tenemos un punto de atención En la sede principal de la Secretaría de Bienestar Social Que es la que queda ubicada Al frente del Colegio MUA Allá nos pueden encontrar Bueno, muchas gracias Secretaría Ahora vamos a una pausa comercial Para que volvamos con el segundo bloque En el que hablaremos del programa etnias Envigado cuenta con varios sitios de interés cultural Los cuales relatan historias de nuestro antiguo municipio Tanto como de los personajes más representativos Y referentes de nuestra cultura envigadeña La ciudad señorial de Colombia cuenta con diversos espacios Que tienen una gran importancia Dentro del desarrollo cultural Son importantísimas al constituirse en testimonios de una época Y como hitos de ciudad En donde la comunidad puede aprender sobre su pasado Para comprender su presente Y de esta manera planear mejores decisiones a su futuro Entre ellos se destacan el Parque Cultural Otra Parte Casa Museo que habitó Fernando González Un espacio para apreciar las obras del filósofo El Parque Cultural y Ambiental Casablanca Declarada Bien de Interés Cultural por orden del Ministerio de Cultura Cuenta con una historia cercana a los 170 años Donde se pueden apreciar obras de la pintora Débora Arango Por otro lado tenemos la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo Una joya de la arquitectura Y desde allí se direccionan todos los procesos culturales y artísticos de Envigado Y por último tenemos el Museo Arqueológico de Envigado Su colección consta de muestras prehispánicas Obtenidas a través de diversas investigaciones arqueológicas Desde el año 2006 Reuniendo más de 3.000 piezas halladas en diferentes momentos Envigado, territorio cultural y turístico Juntos sumamos por Envigado El municipio de Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario Hizo entrega de insumos agrícolas a 61 familias campesinas de las veredas Perico y Pantanillo Afectadas por las granizadas presentadas entre marzo y mayo de este año Esto con el propósito de apoyar a los agricultores envigadeños en la resiembra de cultivos y la producción agrícola Además se realizó la entrega de paquetes alimentarios donados por empresas A 44 familias que tuvieron afectaciones en el 100% de sus cultivos Hoy estamos llegando con ayuda para ellos, fertilizantes y otros elementos que les permitan continuar con la producción Que está necesaria para nuestra subsistencia Estos kits de insumos entregados predio a predio a cada una de las familias campesinas Están compuestos por fertilizantes, equipos básicos de trabajo, fungicidas, plásticos, invernaderos, micorrisas, plántulas Y otros elementos con los que se pretende ayudar a solventar las pérdidas presentadas Y aportar a la seguridad alimentaria de los campesinos para la producción y la comercialización de los productos cultivados en la ruralidad envigadeña Estamos muy agradecidos con la administración, con el alcalde, con todo su equipo Y han estado muy pendientes de nosotros Nos traen muchas ayudas para seguir continuando con nuestra labor Juntos sumamos por Envigado Bueno, continuamos con el programa Juntos sumamos por Envigado En este segundo bloque vamos a conversar sobre el programa Etnias de la Secretaría de Bienestar Social Y para conversar de este tema tenemos una invitada muy especial Que es Martelena Mosquera Copete, líder de este programa Marta, bienvenida Muchas gracias Bueno Marta, cuéntanos primero cuál es tu papel en la Secretaría Qué es lo que haces, qué cargo tienes Cuéntanos más o menos el trabajo que desarrollas Bueno, yo soy psicóloga y la atención que presto en la Secretaría Desde el programa de los grupos étnicos Es la atención psicológica principalmente Pero también la atención para la comunidad y la población afroenvigadeña Que se acerca solicitando determinada atención Bueno Marta, y conociendo ahora un poco más de ti Ahora quisiéramos que nos cuentes qué significa el término NARP Bueno, el término NARP nace después de la Constitución de 1991 De la Constitución Política de Colombia En donde se dice que Colombia es un país donde tiene diversidad plurietnica Y diversidad multicultural A partir de ese término lo que se busca es entonces poder incluir las personas Que hacen parte de la comunidad afro o de la comunidad negra O de la comunidad raizal o palenquera Y que de cierta forma se sientan incluidos en las dinámicas Y en los procesos que tiene la administración Qué bien Marta Y más o menos cuántas personas hacen parte de esta población en nuestro municipio Bueno, de acuerdo al DANE y al plan de desarrollo del municipio Envigado 2020, 2023, se dice que son alrededor de 1500 personas De las cuales son 1403 que hacen parte de los grupos NARP Como te expliqué ahorita, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros 16 que hacen parte de los RUNP Y 99 personas que hacen parte del grupo étnico indígena Y ahora sí Marta, entrando en materia Cuéntanos un poco de qué hacen en el programa Etnias Cómo trabajan con la comunidad El programa de los grupos étnicos que tenemos en la Secretaría de Bienestar Social Consiste en una atención de inclusión y diferencial para la comunidad Para estos grupos étnicos, como te decía ahorita Que son los NARP, los RUNP y la población indígena Donde se presta acompañamiento psicológico y acompañamiento jurídico El acompañamiento jurídico viene con el enfoque étnico El cual consiste principalmente en conocer la normatividad de la población No solo afro, sino también de la población indígena Que tiene una normatividad y también de la población RUNP Tenemos también sensibilización a la comunidad en general Con el fin de que puedan conocer que efectivamente dentro del municipio Existe una población diferente que hace parte de una etnia en particular Y tenemos también conmemoraciones de celebraciones de estos grupos étnicos en el año Tenemos entendido que este programa es nuevo Este programa viene desde el 2018 Solamente a partir del año 2018 Los grupos étnicos empiezan a verse visibilizados dentro de los planes de desarrollo del municipio Marta, tenemos entendido que este programa Etnias es nuevo en la Secretaría de Bienestar Social Cuéntanos un poco sobre esta transición Efectivamente Estefanía, este programa es nuevo Ya que antes hacíamos parte de la Secretaría de Equidad de Género Que en esa hora es la Secretaría de la Mujer Debido a eso entonces pasamos a enriquecer Y también a enriquecer nuestros conocimientos Y también a prestar una mejor atención Desde la Secretaría de Bienestar Social Y continuamos con el programa de los grupos étnicos Desactivando Barreras y Brechas de Inclusión Y cuéntanos, ¿quiénes componen este equipo que asesora esta población? Principalmente somos profesionales en psicología y la parte jurídica Porque la atención está más que todo como enfocada a este tipo de problemáticas Que tiene la comunidad perteneciente a los grupos étnicos Si alguien pertenece a estos grupos étnicos ¿Cómo es el debido proceso para acceder al programa o recibir atención de Bienestar Social? No, es sencillo, simplemente que se acerque a las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social En el segundo piso, donde yo lo estaré atendiendo personalmente Y de allí dependiendo de la necesidad o de la problemática que tenga Tranquilamente se direcciona para el programa que la administración tenga en ese momento funcionando Marta, ¿y qué planes tienen a futuros con este programa? ¿Qué quieren lograr a futuro y avanzar en este trabajo con las etnias? Efectivamente tenemos un reto grande con esta población Y es lograr la inclusión y la visibilización de estos grupos étnicos Mediante los programas que tenemos Como les decía ahorita, que es la atención psicológica, la atención jurídica Pero también la conmemoración de esos eventos importantes y trascendentales para estos grupos étnicos Tenemos también el fortalecimiento del CMA, que es el Consejo Municipal Afrocolombiano En donde lo que se pretende con este consejo es poder fortalecer la población Y poder ser un organismo asesor y consultivo entre la administración municipal y la población Con el fin de que estas problemáticas sean visibilizadas y las podamos abordar a tiempo Para que esta población se sienta incluida y pueda ser parte de los procesos de ciudad Ahora que mencionas esa atención psicológica y jurídica ¿Qué tiempo emplean en cada persona que atienden? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto dura ese acompañamiento? Bueno, eso depende de los casos La atención jurídica debe estar enfocada siempre en la normatividad afro Y la atención psicológica debe estar enfocada siempre en aquellas manifestaciones culturales propias de la etnia Entonces depende de la problemática que tenga la persona Hemos tenido casos en donde la asesoría es solamente una hora, se direcciona Y se envía a personería o fiscalía dependiendo de la problemática que tenga Y en cuanto a la atención psicosocial también remitimos Hemos tenido asesorías de una hora, dos horas Y lo que hacemos es remitirlo también al programa que necesiten O remitirlo también a la EPS para que desde allí le brinden una mejor asesoría Y un mejor acompañamiento en cuanto a la parte psicológica Marta, muchas gracias por acompañarnos en el programa Invita a las personas a que hagan parte de Etnias Muchas gracias Estefanía, gracias por invitarme Gracias a ustedes por acompañarnos De igual manera quiero extender la invitación a las personas que hacen parte De los grupos étnicos residentes en el municipio de Envigado Para que se acerquen a nuestras instalaciones Para que hagan parte de nuestros programas y de nuestros procesos Para que con sus ideas podamos empezar a fortalecer todos estos programas Y podamos incluirlos y sean visibilizados dentro de las dinámicas de ciudad Muchas gracias Envigado cuenta con varios sitios de interés cultural Los cuales relatan historias de nuestro antiguo municipio Tanto como de los personajes más representativos y referentes de nuestra cultura envigadeña La ciudad señorial de Colombia cuenta con diversos espacios Que tienen una gran importancia dentro del desarrollo cultural Son importantísimas al constituirse en testimonios de una época Y como hitos de ciudad en donde la comunidad puede aprender sobre su pasado Para comprender su presente y de esta manera planear mejores decisiones a su futuro Entre ellos se destacan el Parque Cultural Otra Parte Casa Museo que habitó Fernando González Un espacio para apreciar las obras del filósofo El Parque Cultural y Ambiental Casablanca Declarada Bien de Interés Cultural por orden del Ministerio de Cultura Cuenta con una historia cercana a los 170 años Donde se pueden apreciar obras de la pintora Débora Arango Por otro lado tenemos la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo Una joya de la arquitectura Y desde allí se direccionan todos los procesos culturales y artísticos de Envigado Y por último tenemos el Museo Arqueológico de Envigado Su colección consta de muestras prehispánicas obtenidas a través de diversas investigaciones arqueológicas Desde el año 2006 Reuniendo más de 3.000 piezas halladas en diferentes momentos Envigado, territorio cultural y turístico Juntos sumamos por Envigado El municipio de Envigado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario Hizo entrega de insumos agrícolas a 61 familias campesinas de las veredas Perico y Pantanillo Afectadas por las granizadas presentadas entre marzo y mayo de este año Esto con el propósito de apoyar a los agricultores envigadeños en la resiembra de cultivos y la producción agrícola Además se realizó la entrega de paquetes alimentarios donados por empresas A 44 familias que tuvieron afectaciones en el 100% de sus cultivos Hoy estamos llegando con ayuda para ellos, fertilizantes y otros elementos que les permitan continuar con la producción Que está necesaria para nuestra subsistencia Estos kits de insumos entregados predio a predio a cada una de las familias campesinas Están compuestos por fertilizantes, equipos básicos de trabajo, fungicidas, plásticos, invernaderos, micorrisas, plántulas Y otros elementos con los que se pretende ayudar a solventar las pérdidas presentadas Y aportar a la seguridad alimentaria de los campesinos Para la producción y la comercialización de los productos cultivados en la ruralidad envigadeña Estamos muy agradecidos con la administración, con el alcalde, con todo su equipo Y han estado muy pendientes de nosotros Nos traen muchas ayudas para seguir continuando con nuestra labor Juntos sumamos por Envigado En este tercer y último bloque estamos con John Jairo Blandón Quiceno Psicólogo de la Secretaría de Bienestar Social El cual trabaja con la comunidad LGBTIQ+. John, bienvenido a este programa Muchísimas gracias por la invitación Para comenzar contextualizanos un poco de quién eres tú y qué es lo que haces en la Secretaría Bueno, trabajo como asesor psicológico para personas con discapacidad Y también en este caso personas de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, ¿qué atención se brinda desde la parte psicológica de esta comunidad? Bueno, se hace una atención integral no solamente a la persona sino también a su familia Precisamente porque sabemos que es un tema bastante sensible en la sociedad El tema de la aceptación hacia el otro, el tema del señalamiento, el rechazo que históricamente ha sufrido la comunidad Entonces se hacen asesorías individuales y también un trabajo con esa red de apoyo que puede haber a partir de la persona que se reconoce como sexualmente diversa Muy importante esto que nos estás mencionando y quisiera que nos contaras como ¿Qué consideran ustedes de la Secretaría que es fundamental desde este programa y que contribuyen, digamos, a estas vidas y a estas personas que atienden? Bueno, hay un tema bastante interesante aquí, es el tema de la sensibilización que se debe hacer a la sociedad en general Un tema que transversaliza con la parte educativa Es importante enseñarle al otro también a que hay diferencias Y no solamente diferencias por opinión, diferencias políticas, ideologías Sino que también la orientación sexual hace parte de las diferencias que tenemos como seres humanos Muchas veces se ha querido invisibilizar o se ha querido dejar de lado el tema Y es un tema que tenemos que tratar, tenemos que tratar para que exista una sociedad que respete Si bien es cierto no tengo que identificarme con la orientación sexual del otro Tampoco tengo por qué atacar, ¿cierto? Tampoco tengo por qué discriminar o criticar el que una persona tenga una orientación sexual diferente a la mía Y también trabajamos en que este respeto vaya en ambas líneas, ¿cierto? En ambas direcciones No solamente quienes hacen parte de la comunidad LGBTIQ+, exigen ese respeto Sino que también respeta a ese otro que no acepta, no le gusta O que simplemente su orientación sexual está muy definida Y que tiene todavía unos paradigmas y unos tabúes frente a esto que muchas veces lo hace excluir al otro Entonces entendemos ese respeto y tratamos como de sensibilizar a ambas comunidades Así es, John Jairo Y te pregunto, ¿cuánto tiempo dura este proceso de atención o qué pasos tiene? Digámoslo así Pues inicialmente eso dependerá de cada caso, ¿cierto? Se estudia el caso, se miran las asesorías que se puede dar Y ya dependiendo si se requiere una terapia psicológica como tal Entonces se remitirá a la entidad prestadora de servicios de salud Para que entonces haga un proceso mucho más extenso Nosotros nos encargamos de asesorías a la persona, a su familia Y puede ser más o menos 6, 7 asesorías que se den con esas personas Dependiendo de la situación y dependiendo de los casos puntuales Sabemos que tú tienes la parte de atención psicológica Pero también que este programa es nuevo en la Secretaría de Bienestar Social Desde tu percepción, ¿qué importancia tiene que ahora cuenten con este programa? Bueno, es fundamental y enhorabuena que se haya podido sumar a la Secretaría de Bienestar Social El tema de atención a la comunidad sexualmente diversa Porque va a empezar a visibilizarse también A visibilizarse en el municipio A ser parte también de esa atención que te mencionaba ahorita Una atención integral también, no solamente a ellos Sino a sus familias Empezar a trabajar con la comunidad educativa Que vemos como un núcleo fundamental, importantísimo Empezar con los más pequeños, ¿cierto? A que reconozcan, a que se tenga un tema de respeto, ¿cierto? No tenemos que decir que lo podemos asumir Pero al menos respetar que existan esas diferencias Y en esa medida tendremos una sociedad mucho más tolerante Tú mencionas que van a empezar a trabajar desde los más pequeños Un tema muy importante, digamos, en educación y sensibilización Cuéntanos, ¿qué actividades piensan desarrollar, digamos, para hacer esto posible? Pues dentro de las actividades que se tienen presupuestadas Está el trabajo con las universidades, con los colegios Docentes, tenemos que empezar a quitar esas barreras también que existen allí Históricas, también es complejo Y si desde el mismo docente hay una resistencia a hablar del tema A ser abierto en cuanto a esto Y ese tema de respeto Que a veces se da hasta en la forma en la que me comporto O me comunico con el otro Mi lenguaje corporal está mostrando también muchas veces Esa aceptación o no Hacia la diferencia, en este caso, orientación sexual que tenga la comunidad Entonces tenemos que trabajar y empezar con la comunidad educativa Rectores, coordinadores, docentes Y poco a poco vamos a estar empezando con las instituciones educativas Y las de educación superior John, cuéntanos desde la Secretaría de Bienestar Social Que ahora maneja este programa ¿Qué proyección tienen de todas maneras a futuro? ¿Qué quieren lograr a futuro con este programa en Envigado? Pues algo importante es el tema de la caracterización de la población Es algo en lo que se va a empezar a trabajar En el diseño de una política pública Que efectivamente permita que todas las acciones positivas En torno y a favor de la comunidad puedan llevarse a cabo Y que quede en la agenda pública de cada administración Si ya queda enrutado como una política pública Seguramente podrá tener un cumplimiento El tema de derechos de la comunidad Y también el tema de sensibilización Es algo a lo que se le va a empezar a trabajar arduamente desde la Secretaría ¿Cómo puede acceder una persona que haga parte de esta comunidad a la atención? Bueno, primero que todo Aprovecho el medio de comunicación Para hacer extensiva la invitación a todas las personas Que se reconocen como sexualmente diversas A que asistan, a que vengan a la Secretaría de Bienestar Social Las puertas están abiertas para atenderlos de forma integral No solamente a ellos, sino también a sus familias El tema de las asesorías psicológicas El tema jurídico También hay un apoyo allí importante para ellos Y queremos aprovechar para invitarlos A que se hagan visibles Tenemos las puertas abiertas Para que podamos darles una atención Como se lo merece Bueno, y para ir terminando Mencionabas el tema jurídico Dinos algo cortico De qué pueden encontrar, digamos, en asesoría en este tema Bueno, existen barreras bastante grandes En el tema de la inclusión laboral Por ejemplo, para personas con una orientación sexual diversa Muchas veces por su apariencia Muchas veces por su forma de comportarse Son discriminados Aún cuando tienen todas las potencialidades Y están totalmente capacitados Y preparados para algunos cargos Se ve esa discriminación, ¿cierto? Desde la parte jurídica A quienes han sido víctimas de estas situaciones También se les asesora Se les hace un acompañamiento integral Para mirar el caso El uno a uno también Y poder entonces ayudarlos A que tenga un feliz término el proceso Bueno, John Jairo Te agradecemos mucho por acompañarnos En este programa Hablar de un tema tan importante Agradecemos a todos los que nos acompañaron Este miércoles Y los invitamos A que el próximo miércoles No se pierdan el programa Juntos sumamos por Envigado No olviden seguirnos En Facebook e Instagram Alcaldía de Envigado Y en Twitter Alcaldía M Y en este caso A la Secretaría de Bienestar Social En Facebook Como Bienestar Social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!